¿Qué pedo que les enchufa? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Ya que empiece el intro Espero que se les estén pasando muy 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 bien Porque este día tenemos noticias muy buenas para todos ustedes Hoy estoy bastante desvelado y un poco cansadito porque si no me sigues en Twitch Ayer jugamos Ring Fit Adventure y estuvimos ahí haciendo ejercicio La verdad es que está muy bueno el juego, está bastante cansado Y pues si quieres ver ese tipo de cosas sígueme en Twitch que ya tengo el afiliado Así que ya se van a poder suscribir y hacer todo ese tipo de cosas que le gusta a toda la gente de Twitch Y que por supuesto me va a gustar a mí pues porque me van a pagar por hacer lo que me gusta y estar con ustedes Así que las noticias de hoy están muy 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 interesantes Y por ejemplo una tiene que ver con Fortnite y las skins que se filtraron que van a salir en esta temporada de Halloween Una mujer que lamentablemente fue asesinada por estar jugando Pokémon GO ¿Qué cosas se vienen en la BlizzCon y qué debemos esperar? Y muchas cosas más que te van a interesar a ti y a mí Y pues nada, quédate en el video para descubrirlas La primera noticia tiene que ver con Ellie y cómo se va a desenvolver en The Last of Us 2 Recientemente entrevistaron a la desarrolladora creativa de guiones y pues de toda la trama en general de The Last of Us Ella nos contó cómo va a ser todo lo que tiene que ver con Ellie, cómo va a ser su desarrollo mental Cómo va a ser su desarrollo como un personaje en The Last of Us 2 y por qué llegaron a esta conclusión Ella dijo que en la primera parte de los que jugaron el juego porque yo no lo tenía porque pues era más pobre que ahora y no tenía ese juego Pero no se preocupen en diciembre lo vamos a jugar, no vamos a hacer unos posters En esa parte vimos que Ellie pues pasó por una etapa en la que recibió mucho dolor y amor al mismo tiempo Y eso va a traer un trauma muy extraño relacionando los dos sentimientos en uno Y que también pues va a tratar de cambiar su futuro y de hacerlo un poquito mejor para todos pensando en el amor de Joel y de Dina Eh, no sé si está confirmado esto o no o si yo entendí mal Pero según yo en el trailer de The Last of Us 2 le matan a la novia, le matan a la Dina Le matan a la Dina, la amiguinha, la novieciña y pues ella está muy triste por esto Y que se va a vengar de todo el mundo y que quizás al final se muera ella o Joel, a huevo se va a morir uno Si no eres The Last of Us 2 va a ser uno de los mejores juegos del siguiente año Pero estoy seguro que el siguiente chufero ahora lo va a jugar y nos dice Hola Waffles, me gustaría que me ayuden con mi canal de juegos Blackwatch Games En Youtube donde hacemos gameplays y futuros sorteos, gracias Wefere Pues bueno, vayan a suscribirse a Blackwatch Games que la verdad tiene muy buen contenido Subió todo a Ni No Kuni, me hubiera encantado jugar Ni No Kuni 2 con él Pero pues, no, no tengo tiempo Pero bueno, vayan a verlo y pasemos a la siguiente noticia La siguiente tiene que ver con la mujer que te comentaba que lamentablemente perdió la vida por jugar Pokémon Go Esto está pues muy mal gente, esto es algo que no debería de haber pasado Pero les voy a contar como estuvo la historia Esta muchacha vivía en Nuevo México en Estados Unidos Y pues, ella tenía un novio y salían a pasear muy seguido En uno de estos paseos nocturnos fueron al parque a dar una vuelta en su auto nada más Así por la noche para estar un poquito Y pues para pasar el rato estaba jugando Pokémon Go Ella ya estaba de regreso del paseo pasando por un parque que está muy cerca de su domicilio Cuando captó que estaban asaltando a una persona dentro del parque así a mano armada Y pues ella ni siquiera estaba grabándolo o algo Ella solo estaba jugando Pokémon Go capturando sus Pidgeys y sus Rattatas porque no salía nada más bueno Y en eso la vieron estos maleantes que estaban asaltando a la otra persona Y pues desgraciadamente empezaron a tirar balas contra el carro por miedo a que los hubiera grabado O hubiera hecho algo Y pues le dieron en el cuello a esta persona Y aunque fue atendida de urgencia No le lograron salvar la vida Esto está de la verga la verdad gente O sea, se me hace algo pues que no tendría que pasar en el mundo Pero lamentablemente este tipo de cosas pasan todos los días Pero pues que se le va a hacer Tengan mucho cuidado cuando estén en la noche Yo les recomendaría que no estuvieran jugando Pokémon Go en la noche Menos si van a pie, menos si están en una zona peligrosa No sé, hay muchas cosas que pueden hacer para prevenir este tipo de cosas Pero también pues en cierta manera son cosas que no puedes prevenir O sea, al mismo tiempo lo puedes hacer y al mismo tiempo no puedes hacerlo Está raro, yo sé que sonó como una estupidez Pasemos a la siguiente noticia La siguiente tiene que ver con Rick Fox Y Rick Fox, te estarás preguntando quién es Rick Fox Pues bueno, es nada más y nada menos uno de los fundadores del team Echo Fox Que si no los conoces pues no sé quién eres y por qué ves mis videos Porque es uno de los equipos más grandes de eSports de todo el mundo Es más como una firma más allá de un equipo O sea, tiene varios representantes en varios títulos Literalmente en casi todos Si no sabes de nadie que está en Echo Fox Pues bueno, te puedo decir que MK Leo Por ejemplo, nuestro dios y señor en este canal Venerado sea el señor MK Leo Está por parte de Echo Fox jugando Smash Pues bueno, Rick Fox lamentablemente tuvo un pleito Con algunos de los otros inversionistas El cual inició hace mucho tiempo Y fue porque empezaron a hacer comentarios Pues discriminatorios para otros miembros del equipo Y luego dijeron que Rick Fox nada más usaba todo para su beneficio Etcétera, etcétera, etcétera Entonces pues ya, total que lo sacaron Y estuvo de la verga todo esto Porque la verdad, imagínate O sea, es como si sacaran a Ronald McDonald de McDonald's O sea, es como si corren al Coronel Sanders de Kentucky Es como si corren al Rey de Burger King de Burger King Y ya nada más es Burger O sea, que mierda Ahora nada más este se debería llamar Echo Porque ya no está Rick Fox Pero pues bueno, pasemos a la siguiente noticia Un coleccionista pagó más de un millón de dólares Por cartuchos de videojuegos Antiguos de colección Que sí lo valen O sea, no lo estafaron Pero un millón de dólares ¡Qué pedo! Eso es muchísimo dinero Se apunta a pensar ¿Qué cosas te comprarías con un millón de dólares? O sea, hay premios de lotería Que son un millón de dólares Si tienes eso en mente ¿O qué pedo? Pues bueno Te voy a contar cómo estuvo esto Él es muy, muy, muy fan De coleccionar todo este tipo de cosas Y unos coleccionistas de Florida Se animaron a vender su colección De hace más de 52 años de recopilación Está cabrón Entre ellas compró copias como Super Mario Bros Sin salir de la caja primera edición Las únicas dos copias conocidas de Golf En estado intacto totalmente Y pues demás y demás y demás cosas Que venían en la colección Pero pagó un millón de dólares A la verga Yo no pagaría eso por videojuegos antiguos Sin duda me dan ganas de comprarme uno Nada más para tenerlo ahí Como para mamar Ah, sí, mi juego antiguo, güey Está chingón Pero no mames, no tanto Buena noticia rápida para los fans del anime Es que Dragon Ball Z Kakarot Ya nos confirmó Que va a traer todos los capítulos De todas las sagas De toda la vida de Dragon Ball Bueno, hasta Majin Buu en ese momento Pero se ve bastante bien El juego que empezó Como algo que no me llamaba tanto la atención Porque llegaba hasta Freezer Y me caga que hagan eso Porque siempre la cortan en puto Freezer Luego me llamó más la atención Porque llegaba hasta Cell Y sale este niño de aquí Que me mama Y luego dijeron que también llega hasta Majin Buu Dije, no, pues ya Es el mejor juego del mundo Aparte va a ser RPG Es un cambio de aires Y aparte es un mundo abierto Entonces no necesariamente Solo tienes que hacer las misiones Y ya, puedes hacer lo que quieras Puedes explorar Puedes hacer otras misiones extra Etcétera, etcétera, etcétera Se ve muy bueno el juego La BlizzCon ya viene Y tienen que hacer algo majestuoso Para librarse de la mierda Que traen encima Por lo de Hong Kong Y todo el hateo Que les están echando Según esto va a estar chingón Porque en un itinerario oficial De Blizzard Podemos ver los eventos Que va a haber Y pues el primer día De la convención Hay cuatro eventos Que tienen todo tapado O sea, dice De qué hora Qué hora van a hacer Pero dice Que es una sorpresa O que es un evento secreto Así que hasta este día sabremos Pero se está especulando mucho Sobre que van a hacer Nuevos juegos Y nuevos proyectos Para la empresa Como por ejemplo Dicen que va a haber Un nuevo juego de Diablo Una remasterización De Diablo 2 Y también Como no El supuesto Overwatch 2 Yo no estoy diciendo Que esté confirmado Nada de esto Solamente que van a anunciar Nuevas cosas ahí Porque pues están Poniéndolo como secreto Y de las cosas Que si ya se saben Que hay o existen Etcétera Pues está literal El nombre de la cosa Vamos a ver Que nos traen los Diablo 3 Para ese día Y el domingo También hay dos eventos tapados Así que vamos a ver Qué tal sale Si se recuperan De todo el hateo De Hong Kong Un nuevo impuesto Para las consolas Llega a México Esto está por verse Pero ya fue propuesto A la Cámara de Diputados Para ver si lo aprueban O no lo aprueban De acuerdo con un reporte Del Universal La senadora Xochitl Galvez Pues está muy interesada Por todo el mercado De los videojuegos Y cree que es una industria Que está en constante crecimiento Y es que sí Está en constante crecimiento El año pasado Creció un 9.1% La cantidad de dinero Que se gastó En relación con los videojuegos Y la verdad Esto es muchísimo Porque literalmente Se generaron 26.3 mil millones De pesos El año pasado Solamente para la industria De los videojuegos Y te digo que creció Un 9.1% Esto está muy cañón Entonces la senadora dijo Ah pues de aquí Me voy a agarrar Y voy a poner Un nuevo impuesto Para que todas las consolas Solo consolas No están con el plano Videojuegos Solamente las consolas Van a tener un 3% Más de impuesto Pero 3% Pues ya no las clavan Durísimo Con las consolas aquí El Nintendo Switch En Estados Unidos Cuesta 6 mil Y aquí cuesta 9 mil Cabrón Todavía me quieres Aumentar 3% más Yo sé que suena Como una tontería Y como que es cosa de nadie Y dice Ah pues ya tengo 3% Pero sí es bastante El fin por lo que lo que voy a hacer Está muy bien Dice que todos esos impuestos Van a ser pues recopilados Y se van a destinar Para que cada región Y en cada municipio Y en cada escuela Casi casi Tengan un programa Para hacer actividades recreativas Los niños Y tener espacios Para hacerlas Y el material Para hacerlas Y esto está de huevos Y me gustaría mucho Que lo hicieran Pero quién sabe Si lo van a hacer Si lo hacen Cobrenme 3% Cobrenme 10% Cobren lo que quieran Pero si no lo hacen Chinguen su madre La neta ¿Qué les puedo decir? Es la verdad Ahora sí La noticia más Buenorra de todas Y es la de Fortnite Porque tiene que ver Con las skins Que se filtraron Tú sabes Que cada evento Que sacan O cada temporada Van teniendo skins Relacionadas Con lo que está pasando Con la temporada En la que estamos Si es invierno Si es verano Si ahorita Que se está celebrando Halloween La chingada madre ¿No? Ya todos sabemos eso Pero los leakers Que Dios los bendiga Por traernos Todas estas filtraciones Nos enseñaron Las nuevas skins Que realmente Las estoy viendo En este momento No creas que no Te estoy haciendo caso A ti Y está de huevos O sea La primera Es un monstruo Eres como un monstruo Que en la parte de arriba No tiene cabeza Y solo sale una lengua Por en medio O sea Es literal Si es real la skin O sea Está con el diseño De Epic Con la calidad Con todo O sea Si es 100% real Estoy seguro Está de huevos Esa skin Creo que es de mis preferidas Después un zombicillo Por ahí Que no está tan chingón Después Es la más verga Para mí O sea No sé si lo sea para ti Pero después nos muestran Un hombre Que tiene una máscara Así como De gas Pero cuando se la quita Le sale así como sangre Y está ahí flotando Esa está de huevos Después tenemos Un wey de las montañas Que nada más parece Que se fue al Halloween Del wey de las montañas Literal Pero embrujado La calaquita Que ya salió El Skull Trooper Que por cierto Hay mucha gente Que está muy enojada Porque ya perdió Todo su valor Una cuenta Que tenga el Skull Trooper Porque pues Ya salió de nuevo ¿Verdad? También tenemos por aquí Una señorita gótica Muy 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 sensual Esta cosa rosa Que está como con Un traje de prisionero Pero tiene la cara rosa Y unos dientes feos Está chingona también Este mago del diablo De Fire Emblem Que también está de huevos La verdad Se la están rifando Este dinosaurio Blanco Con rosa Y pues Este wey Que es Un dementor momia La verdad Se ven bastante buenas Las skins Me gustaron bastante Si es que a ti Te gustan las skins De Fortnite Y es si es que tú Compras skins De Fortnite Pues te recomiendo Que veas estas imágenes Y esta noticia Bueno pues ya la viste ¿No? Pero que bueno Que ya lo viste Para que veas Si te gastas tu dinero Ahorita Después O cuando Pero saben Si se va a comprar Estas skins El siguiente Enchufe dorado Del día de hoy Que nos dice Hola waffles Ayúdenme a crecer En Nimo TV Streamo un poco De todo Pero más Fortnite Este es mi regalo De cumpleaños Que es el 18 de octubre Pues muchas felicidades Para ti Crazy Ninja Bear Que se llama Tu canal En Nimo TV Te felicito a ti Y te deseo La mejor de las suertes En los streams Que estás haciendo Seguramente eres la verga Y seguramente Te vas a comprar Algunas de las skins Que acabo de decir Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Adrián NMX Y me dice A ver Adrián Tuve que leer tu pregunta Mil veces Para comprenderla Y todavía no estoy seguro Que la haya comprendido Entonces si te la contesto mal Perdóname Pero eso yo no entendí muy bien Ok ahí les va Vean Vean como está rara Hola rey enchufe Mi pregunta es Algunos juegos De los que ya no se desarrollan Hablando de todas Las plataformas Te quedaste con ganas De algún título Saludos desde Salamanca Que What the fuck Está rarísima Tu pregunta Como que quisiste Preguntar Una cosa Y meter la La otra primicia Dentro de la primera No sé No entendí Que quisiste hacer Pero El sentido que yo le tomo Es que me quisiste decir Que si de las Consolas que ya Dejaron de sacar Videojuegos Y los que desarrollaron Si me quedé con ganas De jugar algún título Viejo O O O alguno que no tuve O sea O ni siquiera que sea viejo Algún título que no tuve De hecho Platinum Games Una vez sacó Un juego que se llamaba Vanquished Y ese juego Puta lo veía Y lo veía Nada más en reviews Me lo pasé en youtube O sea Neta Un chingo de cosas Pero ese yo creo que es uno de los juegos Que más quise jugar Y nunca Así Bueno The Last of Us también Pero ahorita si lo puedo jugar No sé Varios así La siguiente es de Akira Kun MX Y me dice Me interesa el evento Que se va a dar en CDMX El 24 de octubre Con Wefere Pues bueno Seguramente Para cuando estoy subiendo este video Ya estamos en el evento Literal Vamos a estar ahí En el evento Montando todo Pero si te quieres lanzar Vamos a estar vendiendo ahí Los boletos Es un meetup con causa Vamos a hacer una buena obra Por el mundo El boleto cuesta 140 pesos Y te incluye Una playera La que te vamos a autografiar Y también te vamos a Pintar de verde Así muy muy bonito Te va a gustar Te lo juro Y aparte vamos a tener Una convivencia muy bonita Con todos los Weferees Y también otros youtubers Como Miranda Ibañez Mauro G1 También hay Reno Rojas Y varias varias personas Que van a asistir Y va a estar de huevos El evento Así que ve Si estás viendo esto Ahorita Lánzate Es en el Gimnasio Olímpico No me acuerdo Como se llama Ahorita te digo Es en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera Así que ve No te vas a arrepentir Y la siguiente No puedo poner el video Porque no lo puedo descargar De Instagram Pero neta Me gustaría mucho ponérselos Me puso Epic Crossover Mirola UW Y lo puse Y es una pantalla de Smash Y luego se empieza a cortar Y pone Cross Wefere Pero aparte está La canción de Wefere Atrás verga Neta Es de los mejores videos Que he visto en la vida Te felicito Si tú lo hiciste Eres una verga Y si lo conseguiste También lo eres Por mostrar Te amo Pero pues nada Esas fueron las noticias Del día de hoy Espero que te hayan gustado Espero que te hayan entretenido Y espero que te hayas pasado Muy bien aquí Si te gustó el video Compártelo Dale like Suscríbete Y dale a la campanita Para que te notifique De todos los nuevos videos Que subimos Por si no lo sabes Vamos a ir a la Game Celebration Así que si nos quieres ver por allá Date un roll Porque ahí vamos a estar Y vamos a estar también Con algunos streamers Que nos caen muy muy bien Así que por ahí vamos Así que ahí nos vemos Los quiero Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!